Dame un puntito saltando, calma mi vida, calma que nada se nos falta, siéntame un puntito bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo lo caíbe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, aire me cambia, y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, toda lo caíbe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, aire me cambia, y vamos pa' la playa. Delayla de Encanto, Lanzai, Pedro Capó, Joaquín Oriaga, Reco 808, Shadow Towers, Puerto Rico, Jalisco, Lanzai, Pedro Capó, Jalisco, Lanzai, Morales, Ruff, Jalisco, Lanzai, Pedro Capó, Jalisco, Lanzai, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.